Muy bien chavales, aquí el caramelo oscuro y estamos en The Last of Us Y en este caso continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Lo cubro amiga, lo cubro Vale Seguimos en la búsqueda de ese tal Robert que no sabemos Quién es exactamente o por qué lo buscamos o por qué queremos ir a por No sé, a por armas, no sé realmente, pero bueno Pues tendré que ir abajo amiga Por aquí tiene toda pinta Hazme el favor que quieres Ya iba en ello, no te preocupes Ya voy Vale, vamos a levantar este tabloncito Venga, pásamelo Voy para allá Todo tuyo hermana Ah, pulsa, vale, siempre doy... Bueno, siempre lo mantengo, vaya Pese un poco Madre mía, de acuerdo Pese un poco y lo levanta con una mano Y ahora yo no subo, ¿no? Pero lo que veo Oh sí Que vaga, no subo ni de coña, ¿no? Está altísimo Vamos allá Vale, me... ¿Qué va a hacer? Vamos, sube Sigamos Que mandona Pero por aquí no va a subir ni de coña, ¿no? Ya estamos cerca ¿Por dónde estuvo, amiguita? Ah, madre mía Por aquí Si es que no veo No veo tres en un burro, tú Pensaba que estaba destruido Vale, vale, entonces sí Vale, hub Vale, habrá que hacer algún tipo de equilibrio aquí o algo Nah, somos unas máquinas Somos unas máquinas No hace falta ni parar de correr Bajamos Asegurémonos de que no hay soldados por aquí Pues sí, porque tengo muy poquitas balas Seis, creo que tengo Vale, pero lo que veo no hay es tamina Es decir, no tenemos cansancio o resistencia Vale, eso es bastante bueno Pues significa que no vamos a tener que correr mucho, vaya Vale, hemos dejado de correr No nos deja Vale, ahora si nos da La cerramos Además la puerta parece bastante segura, vaya Es decir, está todo bastante nuevo Para como está el mundo Está bastante nuevo todo, vaya Cuatro balitas, perfecto Epa, le he visto otra cosita roja Ah, no Le metes roja porque es roja, vaya Claro, fíjate, cara Si hice yo que esto estaba nuevo Esto es una fortaleza, vaya Asegúrate de que no hay nadie Ni soldados, ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante Vale Estamos viendo aquí al niño a ver que... Vale 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 Eh, eh, Etis, Etis, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía de... Ah, no, está bien Tengo una cartilla Ahora, no, vale ¿Vale? Ahí dice Mira que es Alaino Lo siento En menos de una hora estos perritos estaban colocados Vuelve la semana que viene Vamos a poder tener un perrito según parece, ¿no? O no sé Vaya El barrio de chungos Lo tocas, lo compras No, gracias No toco nada Vale, hay una pelea aquí a la derecha Toma Entra la nuca Venga, tratarse Felipollas No va a ir a la que está pegando ya a la derecha, ¿no? Una antigua molestia Vale, de momento no podemos correr Qué guay, ¿no? Podemos pegarle pataditas a esto Ah, vaya Eh, qué guap fiesta eres Ah, por aquí Así que pagamos con cartillas, ¿no? De racionamiento o algo Para pedir comida o a saber O, no sé O drogas Mira la luz Look for life Rise En fin, sigamos delante Ya sabéis que mi inglés no es demasiado bueno También es cierto que, bueno Trito mejorar poquito a poco Vale, esto va a ser una pelea en segundo veo, ¿no? Porque está todo perfectamente colocado Para que nos peguemos de tiroteos Y coger coberturas Este era el mismo de antes Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largueis de aquí Ah, tiro No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta y marchaos No pienso irme de aquí sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo ¡Hostia! Pues la verdad es que no me lo esperaba Venga, hermana Uy, que se me levanto Madre mía, que no hay una Hermana Madre mía La que... Ya o todavía no Ah, no, está vivo todavía no Hola Madre mía, hostias Nada Tú No podemos quitarle las balas No, no podemos quitarle las balas ¿Qué coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no Pero Robert sabe firmar A ver que quería hacer un flick Y me he quedado en querías Porque he hecho una mierda ¿Me quedé sin balas? Ah Vale, no tengo balas ninguna Perfecto Es que he estado en dos tíos Siete balas Bueno Amiga Ale, hop También es cierto que bueno Hace no sé cuántos millones de años Que no juego Con mando, vaya Venga, ahora yo Es que no sé si me apetece Tía, qué difícil, ¿eh? En vez de cogerle una mano Y con la otra apoyarse Deja a la otra, pobre, todo el peso Vale Mira, ratina Le pegué un tiro Ah, sí, tengo balas Qué raro Qué raro Qué extraña Vale, estamos en lo que parece ser ¿Ves? No sé, pero hay muchísimas jaulas, la verdad Pero el otro tiene un amigo Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado este trabajo No teníamos opción Dispersemonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí ¿Por qué no me ha dejado muerme? No he querido angularte, amigo, pero El juego no me ha dejado hacer otra cosa Lo siento mucho Lo siento mucho, amigo Lo siento mucho, ¿vale? O sea, sé que tú mismo has dicho que no deberías haber aceptado O aceptado este trabajo, pero El juego no me ha dejado otra opción Que matarte, si me parece ¿Viste? Quería decirte Estaba en la calle No sabía que estaba el otro allí Pero lo que vemos somos superhébores Va, yo vine por este a la izquierda Vale, no sé quién es Robert Pero parece bastante chungo Parece una especie de mafia falla Joder, es que no entiendo O sea, esta Tess se carga a todo el mundo Es que no sé por qué me la estoy cargando, la verdad Pero es que no me deja otra opción O sea, veo... En plan, estoy aquí... Oh, una llave Estoy aquí y digo... A ver si me dejas hacer alguna otra opción Para llevármelo de rehén Nada, nada Cuando veo a Tess... ¡Pah! A navajazo, tú Madre mía, ya puñalarla ha pegado He hecho que registramos esto, ¿no? Ya puedo levantarme Así, ves que es un poco imbécil, la verdad Oh, mira, munición Perfecto ¡Hola! Recarga, recarga Recarga, bro ¡Hola, hola! Se pone muy curiosote esto Pero eso sí, la Tess esta tiene los huevos Que pa' qué Es que vaya, vaya Cuando te queda poca munición Investiga otras estrategias de supervivencia Vale Prepara lanzamiento pulsando tal Lanzarse y apuntar Vale Vale, eso es lo que voy a hacer Vamos a utilizar esto No como arma arrojadiza Sino como distracción No veo más, tío, aquí Vale, de la derecha Creo que se pira Hemos visto, creo que otro al fondo Vale, ahí tenemos otro Vale, parece ser que solo hay dos Pues corre, vete pa' allá ¡Hostias! ¡Hermano! Te estés Gracias por ayudarme Hola, como tú lo has pedido tanto Pensaba que se le ve a dos Eh, amigo Úsa tu sentida de anamido Estoy arriba, ¿vale? Ya, todavía no Madre mía, ¿no? Joder, vaya tiro Me ha pegado tú de aquí Amigo, estás bien Levántate, hermano Levántate Gracias Joder, me estás asustando, ¿te es? Me estoy tirando de nada, hermana Usa tu sentida de anamido, amigo No, no está No sabes si está abajo o arriba Supongo que está abajo Se me ha hecho verlo a la derecha Vale Vale, hemos visto un tío arriba Vale, digo, no quiero dispararlo Digo, a ver si ese tío se rinde o algo Pero nada, no Sabe que no Digo, a ver si va a ser aliado o algo Nada, nada Aquí Uno que vea Uno que mato Venga Hasta luego Nada, ¿no? Pues sí, la verdad que sí Teniendo a mí como pistola héroe Que soy malísimo Yo creo que es más que suficiente Vale Pero nada ¡Hula! Esa es otra cosa Una de las lagas es un arma sigilosa Que te permite acabar con los enemigos Más rápidamente Y sin hacer tanto ruido Como al estrangularlos Acércate sigilosamente En un enemigo Por la espalda Agárralo con el triángulo Y luego con triángulo Para resolver las lagas Las lagas tienen un uso limitado Cuando ya no resistan más Se rompen Para mejorar su técnica Bla, bla, bla Eso Lo que tú digas Vale Vale, vamos a buscar un poquito más Por aquí A ver si hay algo de Ah, esto es lo de arriba Ah, pero sí Por aquí ya hemos entrado, ¿no? ¿O no? No, no Aquí simplemente lo hemos matado Vale Nada, parece que no hay mucho Para dudear Y cuando digo mucho Digo nada Vale Una botellita Perfecto Eh Estábamos por allí, ¿verdad? Creo que sí A ver Account No está mi amiga Tess, ¿dónde has ido? Eh, mira Munición, perfecto Gracias Vale, no son de idotes Manager Ah, está allí abajo Vale, vale Ya voy Tess, aguanta Está voluteando un poquito Eh, vale Botiquín Perfecto La verdad es que me ha pegado el tío Dos tiros que no vea No he querido más, eh Digo, ya está, amigo Ya está Vamos, me ha pegado dos tiros Y me caí al suelo Vale, mantener La tirante que se ha gastado Para debajo Para ver si hay algo, ¿sabes? Vale, pues Hola Pues sí, la gente, ¿no? Nadie se da cuenta De que hemos abierto esa puerta Obviamente Es este O sea, digo, Robert Vaya pinta de chino Chino de drogas Que tiene No, ya ves Acabemos con esto Acabemos con esto No entiendo Los saltos De tres metros Que pegan, tío Vale, combate o sigilo Tienes en cuenta Tus provisiones A elegir Con enfrentamientos O como enfrentante A tus enemigos ¿Será que sí? A tres tiros A tres tiros Por tío Vale Hermano, ni te muevas Vale, solo es una daga Por persona Por lo que veo Sí, eso me parece A hecho, no tiene ninguno Nada, ¿o qué? Tenemos aquí un ladrillo Vamos a utilizarlo Otra vez como distracción Usamos en sentido arrasnido Vale, parece que Para aquí no hay nadie Está bueno, la verdad El tema ahí de Somos por este lado Sé que a la izquierda Hay gente Pero necesito saber Si a la derecha Hay más gente Joder, me asusto Más dado Tez, la hostia Veniendo por mí Corriendo como un animal Vale, tenemos un tío ahí Vean aquí Vean aquí Hostia, no veo Vean, ¿no? Vean aquí Toma, toma Explicado No me dispare No me dispare Cúbrete, cúbrete Cúbrete, hermano Mano Ahí trasfondo, ¿no? Según veo Abajo, Tess ¿Qué pasa, Tess? ¿Eres capaz o no? Ah, no muerdo Chucho Vale, esto me lo llevo Para mí Bueno, la verdad es que El sistema de combate está guay Pasa que, bueno No Que no quiero pelear, tío Qué pesadilla Ahí viene otro pistola Me lo parió Ahí 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 Vámonos A todos igual Nos agachamos Que hay un tío loco Por ahí Recargamos el arma No tenemos apenas nada Vale, hemos visto Al tío a la izquierda ¡Sómate, sómate, sómate! ¡Toma! ¿Ya mueres? Gracias, Hermaigo Armiguito Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a curarnos Porque nos han costado Bastante vida, la verdad Yo pensaba que haciendo esto No sé Podría solucionar algo Pero no Vale, vamos a ponerlo de fondo Que eso sí que tenía pistola A ver si nos dejan alguna Que otra bala Vale, tengo seis balas Bueno, eso está bien ¡Hostias! Bueno Podría que hasta Y le pegan en la nuca Toda la gente ¡Pah! Nada, no tiene balas ni nada ¿No? ¿Y el ladrillo ¿Para qué? Madre mía Qué susto, tío Tío, no entiendo Por qué no le quitan La munición A los que están muertos No, no entiendo La verdad Si tienes pistola Y más disparado Tienes que tener Mínimo un par de balas O una bala más Si no, echarías a correr ¿Sabes? No sé Pero de todas maneras De momento Nos están dando Bastante munición Y todo eso ¿Vale? Recargamos Vale Vale Está metido en la oficina O eso parece A ver Está jugando aquí Al póker O al menos A las cartas Solo queremos hablar Buah, este es peo que yo No tenemos nada De que hablar Cojones Baja el arma Te está huyendo Pues me la quedo Pues me la quedo No hay nada por aquí Que va a coger ¿No? Chucho Vete aquí Vete aquí Vete aquí Incominado Te vas a tener Que bueno Aquí Buah, me tiré por aquí Pero la verdad es que Un poco a ciegas A ver Robert ¿Qué cojones es este? Parece ser el jefe de la banda De los parqueloides Sin rencores, ¿no? Ninguno Vale Vale Está tropezado, amigo Ya Ahí va Madre mía Me he tropezado Mierda Para, para, para Deja de lloriquear ¿Decías algo? Las vendí ¿Cómo? No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así Y nuestras armas No puedo Tan solo Dadme un par Anda Joder ¿Quién tiene Nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos ¿Qué? Mira Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a por ellos Tiro en la frente Así con peón ¿No? Eso es una estupidez Exacto Bien Bien ¿Y ahora qué? Vamos a por la mercancía ¿Cómo? No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas No tendréis que ir muy lejos Anda Ahí tienes Es la reina Se ha caído Con una bala en la cabeza Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No es así Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen el ejército Os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Pues que sí De no tener nada Poder tener algo Pues bueno Un buen trato ¿Sabes? Hay que salir de aquí Ya Rainbow ¿Quiere sellar el aporto? Démonos prisa Vale compañera Lo que no entiendo de momento Es la diferencia de bandos ¿Qué son cada uno? Supongo que los luciérnagas Son los La resistencia Vaya Va para arriba Ah bueno Si se ha creado ¿Ves? Y tú no le escapas Ni con dos manos Amigo ¿Ves? 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 ¿Ves a subir? Ahora Vale Gracias Vale Pues la cosa se pone Muy curiosota Y la verdad es que Me mola bastante A mi el tema Esta así de No sé Una historia tan profunda Por si decirlo Me mola bastante Seguido que hace mucho Que no éramos zombies La verdad En este episodio Aún no hemos visto nada Ha sido mucho combate Hostia Mira el edificio ¿Ese es tu gente? Lo que queda de él ¿Por qué creéis que acudo a vosotros? Por aquí Madre mía Mira el perro Es chulo ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando dejar la ciudad Pero necesitan un chivo expiatorio Intentan sacarnos de aquí Diría que lo han conseguido Solo intentamos defenderlos Hola ¿Cuántas cositas? ¿Te quieres pasar o qué? Vale Componentes Reúne partes para mejorar tus armas Nice Me gusta No se ve que había un sistema de crafteo Etc ¿Cómo se dice? ¿Cómo sería la palabra de crafteo? En español De construcción Craftear es Voy Vale Muy bien Gracias Ah bueno Sí, ya también está bien Vale Vale, eso es policía O al menos soldados A mí nunca me gustaron mucho Pasemos con sigilo Aunque no sea tu estilo A ver A ver qué tal Es porque no me sale, ¿no? Porque no se me estiro No sé qué para ser sigiloso Mira, mira como corro O sea, mira como ando Hay que llegar a esa puerta Parece un poco pato Si se da cuenta Vale, belleza, compañera Vamos a tope Así así en plan pato Así así en plan pato Hostias Pues hay muchos, ¿eh? Mierda Nos hemos perdido todo aquí Cogeré este La justicia no espera, soldado Hay otro más aquí Delante, ¿verdad? Ta-ta-ra-ta-ra Es popular Vale, hacemos un pelín más de ruido Pero al menos tenemos Una raga, vaya Es que las lagas se gastan muy fácil Pues nada, la verdad La verdad es que nada No haríais nada Vale, qué susto me da Hostias Cabrón, ¿no? Fíjate que tenía No sé, me he acercado Y digo, a ver si mi compañera Me dice algo para Para ¿Para qué? Ah, para intentar salvar al S Pero no, no ha sido No ha podido, ¿verdad? Vamos a pillar la pistola Una laguita Y a dormir Venga Una lechita Y a dormir, amigo Vale, tenemos a un tío aquí Otro más aquí Yo no sé cómo nos han escuchado Con ese zapateo Que nos ha pegado aquí La rosalía Vale, el último Vale, no tenemos ya más lagas Vale, vale, vale Vale, vale No, no hay una Espérate, amigo No, no Se me haganse, tío Ahí va Ahí va Esquiva, esquiva Perfecto La envolvente Toma Venga Para tu casa No queda poco La verdad es que sí Casi me fulmina negui entre todos Vale, más que la munición Porque vaya liada que hemos hecho Le voy a pegar y se... No sé La verdad es que me extrañaba un poco Que no me escucharan, la verdad Mira, estaba literalmente aquí En el sitio delante mía Estaba en pose pato Y en plan ¡Una enemiga ahí! ¿Cómo ha salido delante mía? ¿Qué crack de la infiltración? Vale, pues ya estaría, ¿no? Ahí bajo la... Bajo aquí esto Eso, baja Por aquí creo que era, ¿no? Sí, bajo la entrada A ver, está aquí Qué susto me ha dado tú Madre mía Eso no se ha gasificado Vale, pero suponemos que esto es para salir de la zona de seguridad ¿Dónde vamos, Marlene? ¿Dónde vamos, Marlene? Por aquí No sabes que aquí la puntería es mi estilo, ¿eh? No tengo yo el toque, vaya ¿Qué tal estás? Bien, gracias Vale, a ver si nos meten un poco más de historia Porque de momento lo he dicho No sabemos quién es la... A ver Vale Vale, es toque de queda Por lo que no podemos salir a partir de X hora Al exterior, vaya No, la verdad es que esta muchacha Puede ser un poco más de pizza, ¿verdad? ¿Me han escapado o qué? Vale, voy yo Vale, en cinemática Esta es la niña Ahora con la estamos cargando Tranquila Tienes solución He conseguido ayuda Como en verdad Se parece un montón a la hija, ¿eh? Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Ellie Ellie No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas Os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregarla, volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento ¿De cómo va a sacar las ramas de allí? No vamos a sacar nada Hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar A esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide No creo que sea la mejor Ellie ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara Tu grupo para militar También te dejo a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Claro porque de su hermano Tampoco sabe nada Se supone que ha muerto Como murió Me has dicho Basta de cháchara Todo irá bien Así que esta es Ellie Ve con él No tardes Y tú No te alejes De niñero Niñerito Uy Hasta le queda poco Está pobre Más que nada No puede sacarse la bala Y se está infectando todo Y en fin Por eso es por lo que Normalmente hay que sacar una bala Para que no se infecte ¿Qué pasa Ellie? ¿Qué te cuentas? ¿Qué decís los jóvenes De vuestra daja? He oído el tiroteo Pero ¿Qué ha pasado? Luciérnagas A nosotros nos va a pasar lo mismo Si nos salimos de las calles Tú eres el profesional Yo solo te sigo Vale Un montón de gente buscada Vale ¿Eso es por el toque de queda? ¿O? Parece ser que sí Y nosotros pasamos exactamente Por Pues por aquí no tiene pinta ¿Eh? No puede Todo más que tapeado Esto tampoco podría Ah mira Está aquí Joder Si que pone las cosas escondidísimas ¿Eh? Aquí abajo Pero está guay que no te digan nada Para que vayas investigando Por tu cuenta ¿Sabes? No te retrases Oh oh O sea que me pidieron por aquí Ellie vienes detrás ¿Verdad? Ellie Vale Así me gusta Buena chica Vale El típico sitio Donde se puede hacer una pelea Ahí arriba Eso nos llevará Al túnel norte ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo Emmm Emmm Por aquí Perfecto Si que somos unas máquinas ¿Tengo que mantener impulsado? No No hace falta Vale Pues de aquí a allí Ya está A ver Tengo fácil Ellie Si es que cuando se juntan Dos mentes expertas Venga Arriba hermana No puedo saltar por aquí ¿O qué? Vale Tenía que haber puesto un pelín Más para acá Me cago Hostia No sé Yo creía que era más que suficiente La verdad Ahora sí Supongo que sí ¿No? Vaya Ahora sí Antes no Ellie ¿Le tengo ayudado yo a algo? No lo sé Yo supongo que sí Supongo que sí Pero tampoco dice nada No viene para acá ¿Ese va a llegar? Vamos Ellie Madre mía Pues si llega mejor que yo Si lo sé Le dejo que vaya ya por el contenedor No podemos correr ¿Vale? Amigas ¿Eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre Y ha estado cuidando de mí Y tengo 14 Aunque eso no tenga nada que ver con nada ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo Así que en vez de quedarte en el colegio Decidiste huir y unirte a los luciérnagas ¿No? Mira, no voy a decirte Por qué estás traficando conmigo Si es eso a lo que quieres llegar ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué A decir verdad Me importa una mierda lo que hagas Vale, genial Eso tampoco Bien Hecho Lo mismo Ahora que hacemos ¿Jugamos con ella? O pasa simplemente el rato Tienes roto el reloj Ah, pues no Está lloviendo Se ha pasado el día y Una pesadilla, supongo Hablas en sueños ¿Ves? Yo también Yo hablo en sueños Odio las pesadillas Qué guay Qué guay Me encanta la lluvia Sí Sabes ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca Del exterior Qué oscuro No puede ser peor fuera ¿Tú crees? ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola Como que Austin Esta niña En la que sale todo el juego En la que se basa todo el juego ¿Vale? Tanto el padre Que no es su padre Es Joel Como a niña Llamada Ellie Así que nada Vamos a ir dejando este segundo capítulo Como dije El primero Un buen lastre Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Tengo pensado traer todo Bueno, todo el juego Para aquellos que quieran Bueno, pues En este caso Saber de la historia Para cuando tengamos En nuestras manos El segundo Y en fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós